Paulina y yo nos conocimos precisamente por nuestros intereses en las diversas literaturas zapotegas y por los intercambios que hemos ido teniendo. Y bueno, pues platicando de las obras, que bueno, también creo que es importante mencionar que hemos conocido a los, bueno, yo he conocido trabajo de castellanos gracias a Paulina y creo que de pronto yo también le he compartido algunas cosas sobre Mario Molina, ¿no? Entonces ha sido, llevamos conversando un buen rato, ¿no? Respecto a los trabajos y en estas conversaciones justo salieron estos temas que creemos que atraviesan las obras de ambos autores y por ejemplo, cuando estábamos conversando sobre cómo organizar esta sesión, pensábamos en la palabra migración y luego dijimos, bueno, pues, ¿por qué no mejor lo llamamos como procesos de desplazamiento? Porque los desplazamientos que ocurren en las diferentes novelas y en el conjunto de cuentos tienen que ver con migraciones que se dan dentro del mismo territorio que conocemos como Oaxaca, como de Oaxaca a la ciudad o de la ciudad hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces los procesos de desplazamiento son, aparte son en todas las direcciones y esos procesos de desplazamiento también modifican las visiones de mundo de los personajes. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que comenzáramos justo con Cantares de los Vientos Primerizos porque como dijo Pau, la novela, aparte de que fue un parteaguas en la literatura, es fascinante, ¿no? Y habla de procesos de desplazamiento del personaje principal, bueno, de uno de los personajes principales dentro del mismo territorio oaxaqueño, y a partir de su salida del pueblo y su retorno, se desarrolla todo, bueno, empiezan a haber muchos conflictos dentro de la narración, pero mejor cuéntanos tu paura acerca de esto. Aparte, iba a decir justo ahorita que te escuchaba hablando acerca de esos desplazamientos, de esas migraciones que pasan, incluso como dentro de Oaxaca, eso también refleja un poco como los procesos de los escritores que estamos, de los que estamos consultando también, ¿no? O sea, ellos también salieron a estudiar, pero regresaron, ¿no? Lo que es interesante acerca de esta novela es que ese proceso de regreso para el protagonista, Javier, es, como tú dices, como mucho más complicado, ¿no? O sea, él toma decisiones cuestionables, ¿no? Siempre, y entonces ese regreso es complicado, y vemos tanto cómo está reaccionando la gente a su regreso, ¿no? Y cómo él reacciona, ¿no? Aquí escogió un fragmento de cómo él justo, o sea, escogimos un fragmento de cómo él justo, después de haber regresado a su pueblo, regresa a la casa de sus familiares, ¿no? Donde todavía está su hermano. Y él se entera que muchísima de la gente en el pueblo ya se ha ido, ¿no? Pero la gente que se va normalmente tiene estas narrativas de éxito, ¿no? O sea, es la gente que manda el dinero para que haya electricidad en el pueblo, para que haya agua potable, ¿no? Para que la gente se pueda hacer sus casas. Y él, él reflexiona, ¿no? Acerca de, uy, y entonces, entonces yo qué hice mientras estaba afuera, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente de mí? La gente sabrá de mis fracasos, ¿no? O sea. Y aparte, este personaje, siento que tiene una suerte de confusión de identidad, ¿no? Entonces, se va, pero fuera, como que nunca terminó de sentirse parte de, como alguien distinto a una persona de su comunidad. Y cuando regresa, pues también se da cuenta que ya tampoco pertenece tanto, ¿no? Y por eso es tan importante el encuentro que tiene, en eso vamos a hablar un poquito adelante, con otro personaje que se llama Trondlia, que es una mujer que representa como lo opuesto al personaje que migró, ¿no? Pero su historia también está marcada por la migración, porque ella precisamente es una mujer que está criando a sus hijos sola, pero con la ayuda financiera de su esposo, que está trabajando en los Estados Unidos, ¿no? Y eso es más o menos como empieza la novela. Nos dice, o sea, nos dice cómo esa migración a los Estados Unidos está completamente normalizada, toca a diferentes, bueno, no solo a los Estados Unidos, ¿no? Sino a la Ciudad de México, como tú estabas diciendo, dentro del mismo Oaxaca, ¿no? Pero toca a las diferentes familias de diferentes maneras. Y bueno, otro, para hablar también un poco del trabajo de Mario Molina Cruz en Pancho Culebro, pues la migración está, tiene una connotación pues completamente negativa, ¿no? Sobre todo por, como les decía hace rato, es la historia de esta comunidad Tierra Azul, y uno de los personajes, Mundo Vacío, se va primero a Oaxaca, luego a la Ciudad de México, y luego va al norte, va a Estados Unidos, y entonces cuando regresa, ya viene, ya tiene otras ideas, ¿no? Otras ideas relacionadas con una supuesta modernidad, pero que en realidad, pues todo el tiempo están chocando con la visión de mundo que existe en el pueblo. Y entonces justamente esta visión, pues empieza de cierta manera, no, no, de cierta manera, empieza a pervertir las costumbres del pueblo. Y entonces de pronto, como que estas nuevas dinámicas les resultan fascinantes a algunos personajes, y empiezan a adoptarlas, y hay otros que tratan de resistirse, pero sobre todo la gente mayor, la gente mayor como que es más serena y más sensata, y se mantiene en, es fiel a sus creencias y a su manera de ver el mundo, y no hace así sus descendientes, ¿no? Entonces eso empieza a generar diferentes tipos de conflictos, y que después tiene que resolver la misma comunidad y la naturaleza que le va a ayudar, pero la visión de los procesos de desplazamiento, pues es un poco, pues más bien es negativa, ¿no? Dentro de, dentro del relato que se construye dentro de la novela. Y, y bueno, no, no siempre, no siempre es así porque también hay algunos personajes como, sobre todo, los de los profesores que migran, de algunos profesores que migran hacia las comunidades, y sobre todo estoy pensando en, sigo pensando en Pancho Culebro, y estoy pensando también en, en los cuentos de la Chibéjit, en los que un maestro que vino de otro lugar, pues logró trabajar, logró incorporarse a la comunidad de manera, pues sin generar un conflicto, ¿no? Y entonces la comunidad, estos profesores, o este profesor en específico, se integra a la comunidad, y la comunidad lo acepta, ¿no? Entonces esa creo que es la única, la única migración, o el único proceso de desplazamiento de un personaje, que termina teniendo una, una consecuencia positiva, ¿no? No recuerdo en los demás, en las demás novelas, pero creo que no, creo que normalmente hay una, hay un conflicto de identidad, ¿no? Que se genera, en todos los personajes que migran, ¿no? De hecho, incluso, o sea, regresando a, a Cantares de los Vientos Primerizos, incluso la experiencia de, de este Jaime, nuestro, o sea, el protagonista, una vez que él se convierte en profesor rural, y va a dos diferentes comunidades, ambas, este, o sea, esas, esas experiencias son bastante negativas para él, ¿no? Sí. Él precisamente no respeta las normas de las comunidades a las que está entrando, y, y se habla también de cómo él no está lo suficientemente preparado, porque nadie le enseñó el idioma, ¿no? Que se, que se habla, y entonces le cuesta muchísimo trabajo diseñar, ¿no? Pero te voy a decir que, es interesante también, ahorita que estabas hablando de, de este personaje en Pancho Culebro, de, Mundo Vacío, a mí me pareció bien interesante que este Molina, ¿no? Dice, o sea, él es solo el síntoma, o sea, él, él trajo la modernidad, pero de todos modos eso ya venía, ¿no? Él solo es, 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 es un instrumento para abrir lo que de todos modos estaba pasando, Y, y digo, sin, sin querer contar como mucho de la trama, pero, de alguna manera su regreso también hace que la gente vuelva a ver la función de, del consejo, ¿no? De los ancianos, el cómo está funcionando, el qué temas están tratando, el si está, si está, si está pudiendo lidiar con los, con los problemas que están teniendo ahora los jóvenes, ¿no? Que fueron problemas que no tenían los ancianos, ¿no? Entonces también, de alguna manera, el que este personaje, venga a esta comunidad, también hace que ellos revaloren y, y se acerquen de una manera diferente a lo que ya estaba, ¿no? Aunque hay muchísimo conflicto en, 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 en eso, ¿no? Sí, claro, claro, sí, tienes, tienes razón, o sea, justamente, permite una reinvención de la, del mismo, del mismo, de la misma comunidad, ¿no? Que funciona, de, de todo Tierra Sur, y, y pues, pues, y al final tiene, todo, se restablece el orden dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de Tierra Sur.